Y nosotros comenzamos esta edición con una noticia en desarrollo, una joven de 18 años y un hombre de 30 murieron en una balacera anoche, fue en Miss Harlem. Ambos ya fueron identificados, son dos hispanos y son las dos más recientes víctimas de la violencia con armas en Nueva York. Alfredo Acosta tiene más detalles y también las reacciones de los vecinos. Adelante Alfredo. Así es, dos jóvenes que ya fueron identificados como Harry Mendoza de 25 años y Ashley Ballard de 18. Ambos fueron declarados sin vida allí en el hospital. Este vecindario de East Harlem, nos dicen los vecinos, antes era un poquito más seguro y ahora incidentes como este, balaceras, tiroteos, se han convertido en el pan de cada día. Es algo normal, no hay nada diferente, también pasó el año pasado. Sin esperanzas de cambio, vive Rocío en este sector de Manhattan. Nada ha cambiado, esto es algo nada más que va a pasar por unos días y así va a repetir. Este domingo, Ashley Ballard de 18 años y Harry Mendoza de 25 perdieron la vida en medio de una balacera. Dijo este otro vecino que escuchó al menos dos disparos justo en las afueras de su apartamento, una situación que lo dejó nervioso al tiempo que lamentó el incidente. El alcalde Eric Adams estuvo en la escena brevemente y conversó con algunos de los detectives. Ocurrió alrededor de las 7.30 de la noche cerca de la intersección de la avenida Lexington y la calle 128 en Harlem. Nada, porque todo sigue igual, porque ya mucha gente se ha quejado de violencia, de los tiroteos y sigue igual. ¿No hay esperanzas? No. Y las razones o los motivos por los que se produjo este tiroteo todavía están bajo investigación. La policía aún no tiene a nadie bajo arresto. Estamos en Harlem, aquí en Manhattan, Alfredo Acosta, Noticiero 47, Telemundo. Alfredo, gracias.